Se comprende ahora que amores de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñeca que al frente tienen un jardín con temblorosas madreselvas. Nací Nigmez, me olvidé de decir de quién era. Voy a engañar un poema de Félix Rández, del cual no recuerdo el título, pero dice así. Carezca yo de ti, y el infortunio suceda la desgracia, y a la desgracia el cataclismo, y a todo esto yo asistiría con el desinterés de un muerto. Pero estés conmigo tú, y por cada brizna de dicha que pretendan arrebatarnos, levantaré desde mi corazón eternos ejércitos de odio. Tú puedes ser el recuerdo atroz de mi desdicha o mi patria de carne. Es un poeta, creo que él nació en Mérida, no sé dónde vive ahora, tendrá unos setenta y tantos años, y se llama Félix Grande. Y es muy, bueno, pues muy grande. De Julio Cortázar. No está convencido. No está para nada convencido. Le han dado a entender que puede elegir entre una banana, un tratado de Gabriel Marcel, tres pares de calcetines de nilón, una cafetera garantida, o la jubilación antes de la edad reglamentaria. Pero, sin embargo, no está convencido. Su reticencia provoca el insomnio de algunos funcionarios, de un cura y de la policía local. Como no está convencido, le han dado a entender, han empezado a pensar si habría que tomar medidas para expulsarlo del país. Se lo han dado a entender, sin violencia, amablemente. Entonces, ha dicho, en ese caso, elijo la banana. Desconfían de él. Es natural. Hubiera sido mucho más tranquilizador que eligiese la cafetera o por lo menos la rubia. No deja de ser extraño que haya preferido la banana. Se tiene la intención de estudiar nuevamente el caso. Gracias. 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 Gracias.